Aquel hombre que diga que la parte del feminismo para otro momento es que realmente no quiere romper con el capitalismo porque romper con el patriarcado romper con el capitalismo y está tan relacionado porque es que las relaciones laborales son patriarcales, las relaciones familiares, el núcleo familiar es patriarcal todas las relaciones, cómo se ha organizado la sociedad en general, los usos del tiempo son usos del tiempo desde el punto de vista masculino, no tienen en cuenta el punto de vista femenino, la ciencia, la medicina todo se ha articulado desde el paradigma androcéntrico y claro ha servido al capitalismo y es que se lo ha puesto todo en bandeja para someter, no solo hacer una sumisión de clases sino también una sumisión de género.